El Evangelio de San Mateo 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 En la primera misión a la que fui enviado La selva del Amazonas en Brasil La parroquia de Orocurituba Realmente era una vida itinerante Y me hospedaba en las casas Era una parroquia que tenía aproximadamente unos 200 kilómetros a lo largo del río Amazonas Y otros ríos o lagos Y yo no tenía canoa siquiera Entonces, ¿qué es lo que hice? Inspirado un poquito en este Evangelio de San Mateo Me dediqué a visitar las familias En la ciudad, la sede municipal Tenía aproximadamente 10 mil personas Y otro tanto en 41 pueblos Entonces, decidí ir y visitarlos Y creo que visité a todos Quizás alguien por ahí me halle que se haya cambiado de casa O no lo encontré después dos o tres visitas Pero visité a todas las familias Estoy hablando aproximadamente de unas 3 mil familias Y lo más interesante de esto Es que visité a todos No solamente a los católicos Visité a los que pertenecen a otras iglesias Y me llevaba la sorpresa en ocasiones Porque yo creía que eran católicos Y al final de cuentas salían con que ellos pertenecían a otra iglesia Pero teníamos mucho en común No sabíamos discípulos misioneros de Jesús Una de las cosas bonitas de la misión Es precisamente entrar en las casas La casa de los otros En ocasiones iba con el pretexto de ver las noticias O de hacer alguna pregunta Yo iba llenando una ficha de cada familia Pero en realidad era un pretexto Porque lo que yo necesitaba era comer Entonces me acostumbré a comer en las casas Y ahí platicando con los miembros de la familia Percibía que estaban preparando comida Dije hoy vamos a comer pescado Tampakí o pirarucú, tukunare, kurimatá En ocasiones pollo o carnes En fin Pero esta vida itinerante es muy interesante Porque es como fortalecer el encuentro Con tu pueblo Con las familias Y en ese encuentro Creo yo que nos fuimos enriquecidos ambas partes Tanto el que recibe como el que visita Como que recibe una bendición Yo me quedaba un tiempo En ocasiones una hora En ocasiones mucho más Hubo ocasiones que era muy rápida mi visita Pero el entrar a la casa Recuerdo que fue mi primera experiencia Andábamos de sandalias Y para entrar a una casa Tienes que dejar tus sandalias Eso me recuerda mucho a Moisés Cuando se encuentra con Dios En la cima de la montaña Y Dios le dice ¿Sabes qué? Quítate las sandalias Porque este lugar es sagrado Entonces entras a las casas Sabiendo que es un lugar sagrado Es como el nido de la vida Esa casa Y yendo a las comunidades En algunas ocasiones Me quedaba en la escuela En el centro social En la cocina pública En fin Cada uno lleva su hamaca Pero yo siempre hacía cuestión De irme con las familias Y lo que me llevó a irme a hospedar Con las familias No era tanto el miedo A que llegara una anaconda Un cocodrilo No Lo que La razón que yo tenía Para irme con las familias Es que había muchos mosquitos Entonces Cuando llegaba a alguna casa Era una sola sala Pues ya Ahí la familia Comenzaban a matar los mosquitos Y por lo menos Se distribuían Y nos tocaban de menos ¿No? Y nos iban todos Contra mí Esa Esa fue una experiencia Muy bonita Yo me iba Visitaba Diez Quince pueblos Un día en cada pueblo En ocasiones Les daba dos días Cuando estaba más Distante Aquel pueblo ¿No? Ahora Este envío Que hace Jesús Que envía a los doce Y les da Instrucciones ¿No? Les dice Anuncien Que el reino de los cielos Está cerca ¿Sí? O sea Dios No nos ha abandonado El proyecto de Dios Se está implementando Y luego Les dice Curen a los enfermos Hagan lo posible Para Restablecer Las condiciones De vida Ahí en la selva Del Amazonas Pues hubo una gran lucha Para No solamente Curar Sino para garantizar La presencia De los médicos No teníamos médico Para cuarenta y un pueblos Un solo médico En el municipio Entonces Estuvimos luchando Para conseguir Uno o dos médicos Y gracias a Dios Lo conseguimos El miedo Lo que significa Ser picado Por una víbora O por otro animal O un cocodrilo Que te llega A morder Y necesitas una cirugía Y mueres En el trayecto ¿Sí? Y Jesús Les dice Vayan Libres de peso No lleven dinero Yo recuerdo Que llegué Aproximadamente Con el equivalente A 15 dólares O sea No llevaba nada Y dice Curen a los demás Ofrezcanle la paz Pero no solamente Ofrecerla Sino que Yo lo estoy entendiendo Como que Trabajen a favor De la paz Vean De qué manera Se reconstruye La armonía Que han perdido Somos los facilitadores De la construcción De la paz Somos constructores De la paz Dios da el don De la paz Y nosotros La construimos Qué interesante Construir La paz En medio De un mundo Que en ocasiones La rechaza Y dice Jesús Si rechazan La paz No te preocupes La paz Continúa contigo O sea Tú sigue trabajando Sacúdete Los pies O sea Vete Esa es una propuesta Para personas Que Tendrán que tomar Una decisión Si se ponen Del lado Del proyecto De la vida O del lado Del proyecto De muerte Nosotros queremos Y dice El Euteronomio Escoge la vida El camino De la vida Es lo más importante Expulsen Los demonios Trabajen Para disminuir El mal En medio De ustedes Hoy diríamos Que disminuya Que la violencia Sea exterminada No solamente Disminuida Sino Exterminada Nosotros No tenemos Por qué Acostumbrarnos A vivir De esa manera Violenta Nuestra tarea Misionera Lo entendemos Todos Es construir Un mundo De hermanos Un mundo De paz Un mundo De vida Las comunidades Indígenas En la selva Del Amazonas A esto Le llaman El buen Vivir Es como El sueño Donde El pueblo La utopía El pueblo Quiere vivir En armonía Consigo mismo Con los demás Con Dios Con la naturaleza Es el buen vivir El año jubilar En la Sagrada Escritura Recuerdan Se perdonan Las deudas Se da libertad A los esclavos Se dan condiciones De vida Al otro Se deja descansar La tierra Son proyectos De ayer Y de hoy Que están presentes En nuestra vida Nosotros Nosotros Hoy Somos Esos enviados De parte De Dios Los enviados A sanar Las heridas Los enviados A ir Y visitar A dar esperanza A decirles Dios El reinado De Dios Está próximo Dios Nos invita A ser Sus colaboradores La misión Es de Dios Nosotros Somos Sus colaboradores Somos apenas Facilitadores Que esa vida Itinerante Que no te permite Ir muy pesado La tengamos Todos Veía por ahí Algún Documental En el internet Y decía Alguien dice No compres Cosas inútiles No gastes Tu dinero En cosas Que no sirven Sí Vete a lo esencial A lo necesario Y ya llegará El momento En que Puedas disfrutar Aquello Muchas veces Desperdiciamos Los recursos Muchas veces No somos Los hombres Y mujeres De esperanza Nosotros Somos Disípulos Y misioneros De Jesús Y estamos Llamados A construir Esa comunidad Ese mundo De paz De armonía Del buen Vivir Un mundo De vida Porque somos Los hijos Del Dios De la vida Que Dios Nos bendiga Y que nuestra Experiencia Cristiana Nuestra experiencia Misionera Al irla Compartiendo Entre nosotros Nos vaya Fortaleciendo Reanimando Para levantarnos Y retomar La misión Que Dios Nos ha encomendado Hoy Dios los bendiga En todos